¡Ahora! ¡Ahora! Iniciamos todas juntas este camino, todos juntos este camino. Quiero con mucha humildad agradecer muy sinceramente a cada uno de nuestros vecinos y vecinas de la ciudad de Vallenar, de Atacama y de todas las comunas de Chile que en el día de hoy nos han acompañado, que nos han permitido movilizar energías y en el día de hoy ser la candidata de unidad constituyente en este proceso. Quiero felicitar a Paula y a Carlos. A través de ellos también reconocer a todos quienes se movilizaron a través de sus candidaturas para llevar adelante las transformaciones que nuestro país requiere. Nuestra candidatura es su candidatura. Hoy día nosotros estamos en este camino y hemos logrado superar un conjunto de obstáculos porque sabemos que no hay nada más importante que Chile. Y por eso que hoy estamos acá. Chile tiene que ser siempre lo más importante para todos y todas. Quiero reiterar muy humildemente nuestros agradecimientos a todos los voluntarios y voluntarias que en el día de hoy estuvieron en las distintas mesas a lo largo y ancho de nuestro país con un espíritu cívico acogiendo a los miles de ciudadanos y ciudadanas que concurrieron en este proceso de consulta ciudadana. Agradecer a los miles de independientes que formaron parte de este proceso de consulta. Aquellos independientes que creen en las libertades, en la justicia y que tenemos que ser capaces de transformar todos juntos a nuestro país. Muchas gracias al mundo independiente que ha participado activamente en esta campaña. Quiero saludar también en el día de hoy a partir de quienes nos acompañan. Quiero saludar al Partido Socialista de Chile. Quiero saludar al Partido por la Democracia. A los correligionarios del Partido Radical Socialdemócrata. Al Partido Liberal y Nuevo Trato. Al Partido Regionalista Progresista. Quiero saludar de manera muy especial a Ciudadanos, un partido joven. Que acompañó nuestra candidatura desde el primer momento sin pedir nada a cambio. Y quiero agradecer muy especialmente a mis camaradas. que han trabajado enormemente junto a tantos independientes. Quiero agradecer a través de Carmen Frey, el esfuerzo movilizador de una democracia cristiana que cree en la unidad de la centroizquierda. Que nunca, por cierto, debió haber abandonado este camino de seguir adelante en lo que ha sido la promoción popular, la sindicalización campesina, la reforma agraria, la lucha por la tierra y el agua para aquellas personas que la trabajan. Queridos vecinos y vecinas, este ha sido un camino muy intenso. Ha sido breve, pero ha sido marcado con mucha energía, con mucho entusiasmo. ¡Pero lindo! ¡Pero lindo! Decirles que estamos acá en nuestra plaza y que estar acá en Vallenar no es casual. Este ha sido el lugar y las calles en donde hemos transitado junto a tantos y tantas durante tantos años. Que esta luna preciosa que en el día de hoy nos acompaña sea también la que ilumine nuestro camino de aquí a noviembre para ganar en noviembre. ¡Pero lindo! ¡Se siente, se 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 siente, Quisiera, se siente, se siente, se siente, se siente, se siente. Queridos vecinos y vecinas, he visto con atención en el día de hoy que muchos se preguntan por qué me quedé en Vallenar y no hice lo que hacen muchos candidatos que votan y luego se van a Santiago. Porque soy de acá. Porque soy de acá. Y porque además la señal muy clara que queremos decir es que vamos a abrir la moneda a este Chile, a este Chile de verdad, al Chile de las regiones. Al Chile de las comunidades. Al Chile que vive en el mundo rural. Ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es que avancemos decididamente en hacer de nuestro país un país que deje de lado las exclusiones. Que trate de manera digna y decente a nuestros adultos mayores. Que se comprometa con ellos a partir de pensiones dignas, pero también del buen trato que la sociedad tiene que entregarle a partir de la experiencia que ellos han entregado a lo largo de los años. Un gobierno que se comprometa con las transformaciones de acompañar a nuestros niños y niñas para garantizar en que seguirán siendo sujetos de derechos y que un Estado se pone al frente de ellos y al lado de ellos para acompañarlos en desplegar al máximo sus capacidades y todas las oportunidades. Este Chile en donde las mujeres nos hemos puesto de pie. Este Chile será otro. Este Chile será otro a partir del esfuerzo de todos y todas. Hoy lo que queremos es agradecer a aquellos que han superado todo tipo de barreras, de obstáculos para poder participar de esta consulta de unidad constituyente. Hoy lo que nosotros queremos es agradecer el testimonio de tantas personas que han concurrido en sus lugares de votación a pesar de las condiciones climáticas para poder emitir su voto y decir que quieren ser parte de las transformaciones que nuestro país requiere. Esa es la invitación que nosotros queremos hacer para que decididamente nuestro país le pueda ofrecer una respuesta a nuestras primeras naciones, de la cual orgullosamente pertenezco, en que Chile será un ciudadano nacional. Queridos amigos y amigas, ustedes representan el rostro y la memoria que nos permite pararnos sobre lo que somos, pararnos a partir de nuestro origen y decir en que ninguna persona en nuestro país no puede aspirar a alcanzar grandes sueños independiente de su condición de origen, independiente de su apellido, independiente de su profesión, independiente del lugar en donde le haya tocado nacer, crecer o desarrollarse. Este es el Chile a partir de esta candidatura que comienza a surgir con fuerza, con decisión, con la voluntad de millones y millones de chilenos. Quiero reiterar nuestros agradecimientos a Paula y a Carlos. Tuvimos una contienda electoral de cara al país en donde pudimos transmitir nuestras ideas que nos mueven y hoy día tenemos que ser capaces de trabajar con mucha unidad por el bien de nuestro país. Este país no puede a partir de lo que estamos viviendo pensar que el próximo gobierno va a llegar a experimentar, a hacer ensayo y error. No podemos tampoco pensar en que va a cambiar de un gerente a otro, de un Sebastián a otro. Tenemos que ser capaces de ofrecer un mejor destino a nuestro país y en esa tarea estaremos todos los chilenos y chilenas que queremos transformar pero en paz. Queremos avanzar con los cambios que nuestro país requiere pero con gobernabilidad. Y esa es la invitación, ese es el trabajo y ese es el testimonio que nosotros queremos dar. Desde aquí, desde Vallenar, iniciamos ahora como candidata de unidad constituyente el trabajo como candidata presidencial. Y lo haremos recorriendo cada una de las comunas de nuestro país. Lo haremos recorriendo cada una de las comunas de nuestro país. Porque ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es con el Chile Real. Por eso que hoy estamos aquí iniciando esta nueva etapa, en el mismo lugar, con nuestros mismos vecinos y vecinas, como una forma de decir, todos juntos trabajaremos por un mejor destino para nuestra patria. ¡Viva Chile! ¡Viva Atacama! ¡Viva Vallenar! ¡Muchas gracias! Yarna Proboste, a ver, si podemos hacer una síntesis de lo que ella ha señalado. A mí me parece que aquí hay varios puntos que son bien importantes. Primero, la reconstitución de los afectos al interior del bloque. No una, dos veces agradeció a Paula Narváez y a Carlos Maldonado. No una, dos veces. Dos veces, exactamente. También, así, modo sintético, tratando de priorizar lo que ella dijo. Me parece que hay la intención de construir un relato. Desde regiones, desde su condición de pueblos originarios, a los cuales pertenezco, dijo nuestros primeros habitantes, y también de su condición de mujer. Por eso estoy en Vallenar, porque soy de aquí, porque soy mujer. Pero también hay otro tema que es bien interesante. Cómo ella trata de decir, yo soy la candidata adecuada. Habla de la experiencia versus la improvisación. Y uno podría ahí pensar en la figura de Gabriel Boric como una figura joven en la política. Y también, por supuesto, hacia el otro lado, hacia Sebastián Sichel. No podemos cambiar de un gerente a otro gerente. De un Sebastián a otro Sebastián. Preguntémosle ahí a Marco Moreno, que nos ha estado acompañando durante esta transmisión. Marco, ¿cómo interpretas este primer discurso de la candidata ya electa de la unidad constituyente? Sí, efectivamente, ella es lo que busca recomponer las relaciones. Ya hemos dicho que en una elección de este tipo siempre se produce un efecto de división, un efecto divisivo. Ella tiene poco tiempo para resolverlo, porque la inscripción de la lista parlamentaria y presidencial es el próximo día lunes. Por lo tanto, a eso se va a abocar. Saca el 63% de los votos. Creo yo que ese es un dato interesante. Comparativamente, son volúmenes de participación distintas, pero comparativamente saca la candidata que mayor porcentaje de votos tiene en una primaria respecto de su contendor. En el volumen que sabemos que estamos comentando, que son sobre 150.000 participantes. En segundo lugar, esto es mejor que haber hecho la elección entre siete, que eran los líderes de los partidos políticos que representan a este conglomerado. Y en tercer lugar, de alguna manera, creo que se marca un camino que va a ser distinto a partir del día lunes. Ella llega tarde, pero creo que a partir del lunes se abre otra campaña presidencial de primera vuelta y es una elección totalmente distinta. Claro, y lo que veíamos, decíamos, la diferencia que ella trata de hacer, porque en el fondo hoy día está partiendo con desventajas, ¿cierto? Tiene a un Gabriel Boric, que salió electo, con un porcentaje importante de los votos, con un millón de votos. Tiene al otro lado Sebastián Sichel, también, que salió electo con 600.000 votos en la otra primaria, ella parte desde atrás. Las últimas encuestas, de lo que podemos creerle, ¿cierto? Las encuestas, pero las últimas encuestas, la ponen a ella todavía, ya no aprobó usted bastante más atrás que Sebastián Sichel y que Gabriel Boric. Entonces, ella intenta hacer esta diferencia, ¿cierto? De decir, nosotros queremos cambios profundos, pero con experiencia. Pero no vamos a llegar a experimentar, como dijo, haciendo alusión, evidentemente, sin nombrarlo, Gabriel Boric. Y por otro lado, tampoco queremos pasar de una gerencia a otra. Sí, sí lo nombró, fue bien explícita. Así, de un Sebastián y otro. Marco Moreno ha estado acompañándonos durante toda la transmisión aquí en la tarde. Muchas gracias, Marco, por tus comentarios y por iluminarnos aquí la conversación. Muchas gracias, que esté muy bien.